Las fuertes precipitaciones colapsaron el alcantarillado de algunas zonas de Medellín, haciendo que el agua se desbordara por algunas calles. La línea 123 recibió 17 reportes por emergencias en Medellín, donde se alertaron de cuatro movimientos en masa, uno de ellos en el sector de Eduardo Santos, donde dos personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a centro médico. Algunas quebradas en Manrique, El Socorro y Santa Cruz generaron además inundaciones. Atendimos principalmente desplome de árboles, inundación por creciente súbita de quebradas y movimientos en masa en la comuna 2, 3, 5, en la comuna 13 y en la comuna 90 Santa Elena. Los envigadeños tampoco se salvaron de la fuerza del agua, pues un movimiento en masa en el sector del Salado afectó la fachada de tres viviendas y bloqueó una de las vías del municipio. En el sitio se atiende a las tres familias quienes tienen alguna afectación en las fachadas de sus viviendas y en algunos muebles y enseres que se ven afectados por el mugre, por el pantano y el lodo que ingresa a dichas viviendas, pero repito, afortunadamente sin ninguna afectación a la integridad de las personas. Las calles de Copacabana también se inundaron. A esta hora, las autoridades de los diferentes municipios brindan acompañamiento y realizan las labores de caracterización a las comunidades afectadas.